Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Bueno, en convenio estamos viendo acá una imagen realmente muy, pero muy piola, ¿no? Entra un oficial, la gata, me llamó la gata, se frotaba el ojo izquierdo, dice, le dio la espalda, concéntrense acá, le dio la espalda al capitán para apoyarse contra una de las tantas rumas de revistas que inundaban el escritorio. Ruma, en Perú, significa pilas, ¿no es cierto? Bárbaro. Ahora os viste una cosa, las revistas son, está bien la imagen buscada, está piola, pero las revistas son más bien algo mojado, si yo la mojo la revista, sí, pero como viene la mano, son secas, 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 pero acá estás apelando a una imagen de agua. Por lo tanto, en busca de la precisión, en busca de la coherencia de la imagen, porque acá tenemos un hipérbole, no revistas que inundan el escritorio, a mí se me ocurrió ir a algo un poco más seco, más terrestre, que es esta palabra que está aquí, desvencijaban el escritorio, o sea, por el peso sería la idea, ese componente lo agrega precisamente al lector, y le dio la espalda al capitán para apoyarse contra una de las tantas rumas de revistas que desvencijaban el escritorio. Entonces, buscamos coherencia y cohesión. La cohesión de la imagen se da gracias a la coherencia entre sus partes. Una pila de revistas es seca o mojada. Seca. Seca. Por lo tanto, nosotros que hacemos, no le damos el tratamiento de inundación, sino de revistas que desvencijaban por su peso, seco y pesado, desvencijaban el escritorio. ¿Te gustó, Mario? ¿Qué opinás del canal? Me encanta. Le encanta tanto que se cruzó de Perú a la Argentina para ir a trabajar acá, con este señor que tiene dos pulgares, una barba pesita, y que está dirigiendo este canal Taller de Corte y Corrección. Bueno, venía a ver si la gente te ve la cara, porque me parece que no sé. Ahí está. Un gran abrazo y la seguimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. Un gran abrazo y la seguimos con el canal Taller de Corte y Corrección.